Reutilizar los huesos de oliva para fabricar nuevos morteros y hormigones más sostenibles, baratos y con buenas prestaciones mecánicas. Lo han conseguido estos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, fruto de un trabajo conjunto con expertos de la Universidad Estadual Paulista de Brasil. Nosotros partimos de la base que la producción, por ejemplo, de aceite de oliva o la producción de aceitunas rellenas genera un residuo. Este residuo es el hueso de aceituna. Este hueso de aceituna es un biocombustible, se puede utilizar como biomasa y se puede realizar una valorización energética del mismo. El resultado final, además de la energía obtenida, es una ceniza, la ceniza de hueso de oliva. El planteamiento es utilizar esta ceniza de hueso de oliva en la preparación de nuevos cementos llamados cementos de activación alcalina. Además de la ceniza de los huesos de oliva, este cemento incorpora también escoria procedente de altos hornos. Lo que hemos conseguido de momento es fabricar morteros y hormigones en base a este nuevo cemento de activación alcalina constituido por escoria de alto horno y ceniza de oliva. Las prestaciones mecánicas son suficientemente elevadas. Ya tenemos los primeros datos, mostraban unas ciencias mecánicas del orden de 15-20 megapascales y en estos momentos ya tenemos resultados incluso superiores. Se trata del primer cemento fabricado en todo el mundo en el que todos los materiales usados son residuos. Esto lo convierte en una alternativa mucho más sostenible respecto a los cementos utilizados actualmente en el sector de la construcción. La reutilización de residuos y la sustitución de estos residuos en la fabricación de conglomerantes supone una ventaja medioambiental muy importante en términos de emisiones de CO2. Con la fabricación de este nuevo material de construcción conseguiríamos reducir hasta 20 veces las emisiones totales de CO2. El proceso de fabricación es muy sencillo. Se muelen los residuos de la combustión de los huesos de oliva y la escoria, se establece la dosis adecuada de uno y otro y se mezcla todo con agua. En las pruebas realizadas hasta el momento, el cemento contenía aproximadamente un 20% de ceniza de hueso de oliva y un 80% de residuos de escoria.